Hoy te voy a presentar una rutina de entrenamiento de fuerza completa para mejorar específicamente el tiempo de contacto con el suelo. Esto te va a ayudar a ser más rápido, a ser más resistente y a tener un mayor performance. A continuación te dejo cada uno de los ejercicios detallados específicamente. Y recuerda, si quieres seguir viendo contenido de este tipo, suscríbete aquí abajo para seguir recibiendo más contenido de calidad. ¡Vamos allá! El primer ejercicio, tomamos dos mancuernas y subimos al step, rodillas al pecho y aterrizamos con ese mismo pie. Te vas a dar cuenta que en este entrenamiento vas a ver que siempre se está utilizando un solo pie. La razón es porque correr es un ejercicio en el que siempre estamos utilizando un pie a la vez. Cuando propulsamos, usamos un solo pie y cuando aterrizamos, usamos un solo pie. Así que se busca fortalecerlo específicamente para mejorar ese tiempo de contacto con el suelo. El segundo ejercicio es una variante del primero, pero este se hace de forma lateral, al igual que lo estábamos haciendo en el anterior, rodilla al pecho y aterrizamos. El trabajo, el secreto está en el aterrizaje antes de llevar el pie al suelo. En ese último grado de movimiento, ahí es donde debemos controlar el aterrizaje. Esto es lo que va a generar que este ejercicio sea eficaz. El tercer ejercicio van a ser ya las conocidas sentadillas búlgaras, pero esta vez van a ser con dos mancuernas para hacer un trabajo más específico sobre el glúteo, que es el músculo y nos ayuda a mejorar nuestra carrera. Otra variante de la sentadilla búlgara es hacerla con la mano contraria al pie que estamos levantando. De esta forma, creamos una tensión más específica sobre el glúteo y de esa manera podemos atacarlo de una manera mejor y ser más efectivo. Otra variante del ejercicio de la sentadilla búlgara es con la misma mano en el mismo pie que estamos levantando. Esto nos va a dar un grado de inestabilidad, lo cual va a activar los músculos de la rodilla y de los glúteos para trabajarlos y ser más estables. Y se hace esta forma en el que lo estás viendo. El siguiente ejercicio es el ejercicio para trabajar el solio. El solio es un músculo muy fuerte que a diferencia del gastrocnemio, nos ayuda en el aterrizaje y en el impulso, ya que se conecta con el tendón de Aquiles y eso ayuda a que seamos más reactivos. De hecho, este es uno de los ejercicios específicos que más beneficio te dará si lo llevas de una manera correcta. Y seguimos trabajando en este ejercicio el solio de esta manera. Lo aislamos de esta manera que lo estás viendo. No se mueve ni la pierna ni el cuerpo de la parte superior. Solamente ves cómo rota el pie hacia arriba y hacia abajo. Y por último, vamos a realizar este ejercicio con mancuernas con rodilla al pecho y al levantar la rodilla, levantamos el talón de la pierna contraria. De esta manera, estamos trabajando tanto el solio, los flexores de caderas y los glúteos. Hazlo de esta manera y recuerda que todos los ejercicios van a ser 15 repeticiones por cada lado, descansando el tiempo que tú gustes. Y así terminamos esta rutina. Y antes de terminar este video, te recuerdo que ya está disponible el programa de entrenamiento híbrido que puedes empezar hoy mismo sin necesidad de unirte a un grupo local o cumplir con horarios complicados para llevar el entrenamiento. Prueba 7 días gratis y únete a los corredores que están obteniendo resultados grandiosos. Entrena bajo tus propios términos y en cualquier lugar. Te dejo el enlace en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video, siempre con algo de valor para tus carreras. Allá nos vemos. ¡Adiós!